Tener facultades extraordinarias por 120 días para legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica es lo que ha solicitado el Gobierno al Congreso de la República para con ello impulsar el crecimiento y contribuir al cierre de brechas sociales. De acuerdo al proyecto de ley enviado a Palacio Legislativo, en lo que respecta a materia tributaria se busca ampliar la recaudación fiscal que permita generar mayores ingresos para sectores críticos como salud y educación, sobre todo en el interior del país. Es así que plantean modificar la Ley del Impuesto a la Renta, la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo y la Ley para la Lucha contra la Evasión y Formalización. Además, busca modificar la Ley de Regalía Minera, la ley que crea el Impuesto Especial a la Minería y la ley que establece el gravamen especial a la misma, con el fin de reflejar de manera más adecuada los beneficios de la actividad minera y la revisión del monto efectivamente pagado. En materia financiera, se tomarán medidas para fortalecer y ampliar las funciones del Banco de la Nación, incrementar el tope de multas que puede imponer la Superintendencia de Banca y Seguros y fomentar una mayor competencia de las entidades que están bajo su supervisión. Para la reactivación económica, se pide facultades para promover la inversión privada, facilitando la tramitación de procedimientos a cargo de entidades del Estado. Asimismo, disposiciones especiales para la tramitación o prórroga de licencias, permisos y autorizaciones y medidas para el fortalecimiento de la Administración Financiera del sector público. Será el Ministerio de Economía y Finanzas el que informará a la Comisión de Presupuestos del Congreso las transferencias de partidas realizadas con cargo a la incorporación de los recursos provenientes de la mayor recaudación tributaria dentro de los 45 días calendario después del cierre del año fiscal 2022. Los ministerios competentes en el cierre de brechas sociales prioritarias, a su vez, informarán a la Comisión de Presupuesto durante los tres primeros meses del 2023 los avances del cierre de brechas que se financian con cargo a los recursos obtenidos con estas medidas. ¡Gracias!